Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. A este vídeo os he llamado Warhammer Mix porque vamos a hablar así de varios temas distintos y nada bueno espero que os ha entretenido. Por una parte hay una tendencia bastante curiosa aquí en España frente a otros países y es que aquí por ejemplo GTs se juegan muchos GTs, entre comillas, muchos GTs por equipos sin embargo se juegan pocos GTs individuales como podéis ver en otros países es algo un poco al revés. Quizás hay otros países también que hacen también como aquí en España se juegan más GTs por equipos que individuales y esto también es una tendencia lo de jugar equipos o individuales es una tendencia pues según las preferencias y las comunidades también pues se generan como ese movimiento es decir si empiezas a hablar con gente de los mejores equipos que demoran más tal pues a la otra gente a lo mejor también de va pues venga también se une y al final se crea un gran grupo de personas que también se tiran más por el tema de equipos y creo que también es un poco o sea no es ni bueno ni malo simplemente es pues como se está haciendo aquí es decir no estoy diciendo que sea algo malo ni mucho menos entonces pues bueno es simplemente como curiosidad que eso hay pocos GTs individuales y bastantes GTs por equipos y los GTs por equipos llaman bastante más por el tema de vamos al torneo estamos con gente con la que nos llevamos bien y competimos es decir un poco socializar en otros países quizás es un poco más a su bola en plan voy allí voy a mi torneo a jugar aunque también muchos también irán con otra gente de los equipos y jugarán pues está compartirán hotel de comidas etcétera pero bueno está también como curiosidad y luego el el TTS frente a jugar real este hay también una cosa importante de los jugadores que tienden a jugar pues sólo las miniaturas en real es decir con las miniaturas de games workshop frente a gente que juega bastante por TTS por table top simulator pueden desde el ordenador hay una gran hay una bueno creo que hay una diferencia importante en el sentido de que el el TTS permite pues bueno jugar cualquier ejército tienes todas las miniaturas o casi todas las miniaturas del juego es decir es mucho es muy fácil poder adaptarte tener jugar con el ejército que quieras en el momento que quieras cuando juegas mayormente en físico tienes el problema de que tú tienes una serie de miniaturas y esas miniaturas siempre las puedes prosear y tal pero claro no es lo mismo si tienes un ejército de nurgle y de repente pues te dice pues me apetece jugar fire sliders pues a lo mejor no tienes las peanas suficientes o no voy a ir con todo proseado mientras que en el TTS es mucho más fácil dices pues mira cojo estas y ya tengo el ejército hecho a la listo ya tengo lista para jugar vamos a jugar entonces creo que ahí también se da al igual que siempre hablamos de que las hay diferentes comunidades hay los diferentes metagames metajuegos de locales de cada zona y creo que también el TTS hace que los jugadores que juegan o que tiene a jugar por TTS tienen una cierta ventaja sobre todo frente a jugadores que por ejemplo tienen solo un ejército tienen dos ejércitos sabéis lo que pasa cuando tenéis un ejército y ese ejército de repente pues se va un poco al pozo o baja o se empeora pues ahí da una sensación como que el juego está mal es que no se no puedo hacer nada o estáis en una zona a lo mejor que vuestro ejército pues tiene muchos counters la gente juega muy duro y ahí se genera también ese problema de no consigo avanzar es que me gana es decir me cuesta muchísimo en las partidas no disfruto tanto como antes quien juega por ejemplo en TTS tiene la ventaja de que pues ahora me aburrí de jugar esto juego esto otro es una herramienta que siempre he dicho que aunque personalmente no me gusta usarla demasiado porque me gusta jugar más en físico tiene sus ventajas y creo que en esto pues también es importante recalcarlo ya sabéis que hay torneos y ligas por TTS y bueno tiene una cosa bastante interesante y es que puedes realmente jugar lo que quieras cuando digo jugar lo que quieras porque si vais a jugar una liga TTS o una partida TTS sin más un torneo lo que sea os podéis encontrar pues cosas que a lo mejor decís bueno es que la me está jugando con algo que no sé que seguro que no se compraría esa persona o que ahora mismo es lo más top que hay y está haciendo spam de no sé qué y también es algo que no se compraría porque sabemos que sólo van a nerfear o van a cambiar no sé qué pero sin embargo ahí se puede dar el caso entonces en el TTS sí que es cierto de que aunque puedes jugar todo lo que quieras también quizás es más propenso a que se jueguen cosas que normalmente no sueles ver en lo que quedas etcétera pero bueno es curioso y de hecho si recordáis cuando seraphone en segunda edición todavía estaba ahí pues arrancando y tal que pasó con las salamandras cuando salía el libro pues el libro no el de tercera sino el de segunda pues que se vio que las salamandras eran muy buenas y de repente pues se veían listas con un spam de salamandras brutal subida de puntos y otra subida de puntos que llevaron más tarde entonces antes de esa primera subida de puntos decía claro una miniatura tan antigua quién va a tener esto en estas cantidades bueno pues en el TTS sí cuando vimos también listas de cítulos sigmas de carros aunque hubo alguien que los jugó en físico era muy muy raro también lo vimos en TTS también vimos alguna lista que jugaron con una lista de spam de carros y son cosas que rara vez se ven en físico pues sin embargo en TTS es más fácil de hacerlo es decir quieres probar los límites de algo ahí lo puedes probar así que bueno creo que es una herramienta bastante interesante en ese sentido permite probar cosas que normalmente no vas a probar y lo que comentaba de tener solo un ejército cuando aquí tiene un ejército y a veces pues empieza a tener ese problema de solo juego a esto la gente ya sabe cómo juego ya está harta de jugar contra esto no estaría probado otra cosa y no tienes esa facilidad el TTS te lo da así que bueno creo que es una herramienta bastante interesante a pesar de que lo dicho me gusta más jugar en físico bastante más pero hay que reconocer que es una buena herramienta y bueno también comentar una cosa esto es sobre el canal a veces me dejáis comentarios indicando pues que debería pues poner más fotos por ejemplo en esto ahora mismo en vez de tener una pantalla aquí estática pues poner fotos o poner una cámara cosas así él lo comentó varias veces también lo intento deciros también en los comentarios pero bueno a veces es bueno pues recalcarlo y comentarlo y tienes que pensar que esto esto de grabar los vídeos lleva tienen tiene un tiempo y no es sólo a veces grabar el vídeo por ejemplo lo de cuando saco las tablas de torneos algunos los vídeos de los martes habitualmente los martes esos vídeos llevan mucho más tiempo de lo que parece porque ya no es que a lo mejor en el último fue más corto pero los anteriores o alguno de 40 minutos 50 minutos con un montón de listas que vimos ahí más luego pues esas listas sabéis que determinan lo que es en las tablas y hay las tablas que hay que sumar los valores hay que o sea bueno sumar lo suma lo que es el sistema pero hay que ir poniendo uno a uno que quedó o sea primero pues no sé ser a fondo segundo city total todos sus datos hay que meterlos en la tabla hay que ordenarlos hay que estar atentos los torneos para cuando termine buscar qué torneos hay todo esto estos datos pero esto es tiempo es decir esto lleva un lleva un tiempo luego el vídeo ya os digo si el vídeo había uno de listas de 40 minutos 50 minutos más lo de la tabla pensar que si eso es lo que se tarda en grabar luego hay que añadir el tiempo que hay por detrás es decir toda esta elaboración lleva tiempo renderizado subir los vídeos hacerle la portada etcétera entonces tenéis que pensar que yo no me gano la vida con esto para mí esto es un hobby y como es un hobby es algo que pues lo hago porque disfruto también tenéis que pensar que los vídeos el estar intentando hacer tanta cantidad de vídeos como es como hago habitualmente pues es complicado porque una vez no hay temas de los que hablar o algo está muy muy rayado o a veces me pedís también temas pues que a lo mejor no me apetece hablar de ellos o por ejemplo no los controlo bien o porque no me gusta hablar de eso o del contenido entonces tenéis que pensar que para mí esto es un hobby y ya os he puesto ahí que yo os digo que más o menos esto ahora mismo está dando a lo mejor no al mes unos 30 euros entonces de hecho el redujero que es el número de de bueno de publicidad en los vídeos para que no haya quejas de que como como bueno sobre todo gente que ve que ve habitualmente porque por lo menos en el medio pues no sé como a publicidad salvo casos muy concretos entonces os digo e intento eso que sea más agradable pero ya os digo no estar poniendo fotos y esto puede parecer una tontería o poner fotos de las unidades que estoy hablando o poner también que me decíais en los capítulos para los capítulos ejemplo las listas que es cada lista para vosotros es muy cómodo porque decís quiero ver una lista de silvanet pues llegáis bomba silvanet quiero ver una de fear slayer fear slayer vais al momento pero yo tener que después de hacer grabar un vídeo de 50 minutos que a su vez tuve que preparar y meter las tablas todo eso abrirlo todo en pestañas preparar tal todo después de todo eso ponerme a parar venga y minuto minuto poniendo cada lista que está en cada sitio de cada torneo que no sé qué es un trabajo que no es agradable y tenéis que meter y comprenderlo que esto me si es un hobby es decir esto si se convirtiera para mí un trabajo pues lo tendría que dejar no sería agradable pero por ahora para mí es un hobby por tanto es decir subo los contenidos y hago cosas que realmente me agrada hablar de ellos si no pues no lo haría quizás algún battle toma lo mejor pues me cuesta un poco más porque no lo controlo tanto y bien es un poco más difícil es un poco más y no no es a lo mejor un contenido de tanta calidad como podía hacer otros en los que el libro pues es algún ejército que tengo controló mucho más entonces pues bueno también no siempre hay también los mismos contenidos de todos los ejércitos hay gente pues que dirá pues no sé hace tiempo que no se habla de lumines o cosas así pues porque es un primer ejército que se está viendo poco ejército que ahora mismo también la gente de mi zona tampoco lo está jugando que antes esto jugaba mucho y ahora y ahora no y todo esto también influye entonces pues bueno es importante también de vez en cuando puedes recordarlo para que lo tengáis en cuenta que eso es un hobby si pusiera aquí pues imágenes y podría hacer los vídeos muchísimo más currados pero también hay una cosa y ya termino ya te dejo de dar la brasa con esto hay una cosa es que tengo hecho vídeos en los que tengo pues he editado fotos aparte de las fotos en las fotos pues poniendo los textos para decir pues esto hace esto esto hace no sé qué no sé cuánto y a veces pues esos vídeos no tienen demasiado interés es decir ve lo que es el vídeo y tal y no tienen demasiado interés y es un vídeo que a lo mejor me llevó mucho motivo de mucho tiempo de prepararlo llevo la ejecución y todo eso y luego no lleva tampoco es decir ese esfuerzo no se ve recompensa entre comillas entonces claro a veces tampoco me digo pues tampoco me voy a matar a hacer un vídeo ahí súper currado porque tampoco sé la aceptación que va a tener de hecho algunos vídeos que realmente fueron un poco aumentando pues así cosas un poco por encima que realmente poco tuvieron muy poca preparación y fueron un poco más así espontáneos pues tuvieron muchísimas más visitas y muchísima más acepta aceptación entonces tienes que tener en cuenta todas estas cosas ahora de cuando cuando ponéis comentarios y molesta no me molesta de hecho os contesto y no hay ningún problema pero qué pasa que normalmente os contesto de forma os contesto con una negativa en plan no puedo hacer eso no voy a hacer eso porque esto porque me llevaría más tiempo etcétera contad los vídeos que salen a la semana multiplicar el tiempo que lleva más toda la preparación pues todo eso lleva tiempo más luego ver qué contenidos vamos voy a subir de que voy a hablar en los vídeos cuando salen fax por ejemplo las tardes bien son vídeos adicionales los cuales creo los vídeos adicionales todo esto pensad que lleva su tiempo y aparte de ese tiempo pues obviamente tengo que pues tengo mi propio trabajo esta semana por ejemplo subí menos vídeos de los que esperaba porque tuve que en el trabajo tuve más trabajo lo habitual y bueno tuve menos horas al día entonces no me da para todo así que bueno espero que lo comprendáis y nada más dejamos aquí el vídeo os dejo de la chapa espero que os haya gustado y hasta la próxima hasta la próxima